Por ahí hay un juicio justo, porque nosotros no queremos que la ayuden, ni queremos que la condenen, queremos justicia. Y lo que quiere Cristina es poner jueces con injusticia, jueces de amigos que la sobresean en 24 horas, tipo hicieron con algunas causas, tipo express. Por eso, bueno, esperemos a ver qué pasa.